Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias por unirse a esta transmisión de Reaccionando con Manuel Cabezas. Mi nombre es Manuel Cabezas, justamente. Muchas gracias a todos los que ya están unidos a esta transmisión. Y justo la idea, como en otras oportunidades, es poder conversar con cada uno de ustedes a través del chat, en este caso, para revisar y opinar sobre la actividad del tenis peruano. Tanto de lo que va a ocurrir esta semana, como lo que vivimos o experimentamos la semana pasada, que en realidad ha sido una semana muy buena y muy positiva. Yo diría que una de las semanas, hasta el momento, más importante para el tenis peruano. Y justamente quería yo empezar a repasar cuáles fueron los resultados más importantes de la semana que se fue, ¿no? La semana del 26 de junio. En principio, lastimosamente, no pudimos obtener un título, ¿ya? Ese quizás fue lo que nos faltó para completar una semana redonda, una semana con alguna trascendencia mayor, sin desmerecer, obviamente, los resultados que obtuvieron más de un tenista, y eso es lo positivo. Yo diría que lo positivo en general es que más de un tenista tuvieron la oportunidad de mejorar su performance del año. Yo me quedo con esa idea, ¿ya? Y precisamente quiero revisar cuáles son los tenistas que tuvieron mejor performance. Primero, en forma resumida, cada uno, tuvimos dos tenistas en finales, Romina Kuno en las finales ingles del BW15 Buenos Aires, Club Hebraica, tuvimos la oportunidad de ver el partido de Romina Kuno, tanto en semifinales como en finales. Luego, luego también, Alastasia Yamaskine, llegó a la final del doble, que se jugó también el mismo domingo, más temprano. Lastimosamente, a pesar que sí era la favorita en este partido con su pareja, perdió, perdió. Bueno, de hecho, es posible que la seguiría de partidos que hubo el día anterior, el día sábado, ella jugó los dos partidos de dobles y también jugó el singles, le pudo haber afectado en su rendimiento. Definitivamente ellas dos fueron las que tuvieron mejores resultados en sus respectivos torneos, torneos de doble 15. Y de hecho, en ambas, ha sido su mejor performance en el año. Definitivamente, como revisamos, Romina no estaba bien a nivel de singles, sobre todo. En doble sí tuvo buenos resultados en la temporada, pero en singles no. Prácticamente estuvo nueve torneos sin ganar más de un partido. O perdía en el EGUD, o perdía en el segundo partido. Y es el primer torneo de los diez que ya disputó profesionalmente, sin contar la Billie Jean King Cup, que tampoco fue un buen torneo para ella porque perdió todos sus partidos que jugó. No había llegado siquiera a cuarto de final, o una vez cuarto de final. Así que esta ha sido su mejor actuación llegando a la final. Ciertamente era la principal favorita, pero igual, no hay en los torneos. El hecho de que seas la principal favorita no te garantiza el triunfo. El trofeo, como vemos habitualmente cada semana. Cada semana no es que el sembrado número uno gane sus torneos. En realidad, si hacemos un rápido recuento de los seis o siete torneos que se juegan en el año de todas las categorías, en uno ganará el sembrado número uno, dos, máximo. Si es que ocurre. Así que ha sido una buena performance de Romina, al menos ganó lo que tenía que ganar y perdió con una rival superior. Entonces, ellas dos fueron las más destacadas. Luego también tuvimos cuatro semifinalistas. Y yo pondría en primer lugar a los hermanos Huertas del Pino, que llegaron a su primera semifinal en un Challenger 75. Ellos habían, han logrado títulos en Challenger, pero Challenger 50. Y en Sudamérica. Esta ha sido su mejor actuación en un Challenger 75 y en Europa, donde la exigencia diría que es mayor comparativo con Sudamérica. Así que muy bueno por ellos. Definitivamente, para estos casos, el cuadro tiene que ayudar. El cuadro tiene que ayudar. Y el cuadro los ayudó, pero ellos aprovecharon también la oportunidad. Así que lograron llegar a semifinales y bueno, ya no pudieron avanzar. Pero buen torneo para ellos. Una gira europea que a nivel individual no les ha ido bien, lamentablemente. Sobre todo a Arcon, que no ganó ningún partido. Conner al menos ganó un partido y estuvo cerca realmente, no muy lejos de poder acceder a la ronda final en cingles. Pero en dobles, también no es que tuvieron buenos resultados, pero este ha sido su mejor torneo de la gira europea. Y llegar a semifinales es realmente un buen torneo para ellos. Están quedando muy cerca del top 200. Lastimosamente, la semana que pasó defendían 50 puntos. Justamente en un Challenger 50 que habían ganado el año pasado. Así que esta semifinal, en realidad, no la ha sumado a nivel neto. Pero más bien han retrocedido, han podido superar el 220. Así que necesitan otro torneo de la misma característica. Llegar a semifinales para nuevamente acercarse al top 200. Para que los hermanos fuertes del Pino puedan tener la oportunidad de jugar Challenger, ya sea en Sudamérica, en Europa, deberían estar por encima del top 150. Yo hago mucho la comparación con la pareja boliviana, Ceballos Arias. Ellos están un poquito después del puesto 100. Y ellos logran clasificar los cuadros principales de los torneos Challenger que ellos se inscriban. Han ganado incluso en Europa hace poco un torneo Challenger. Así que es creo que el espejo inmediato en que ellos se pueden ver. Necesitan todavía mejorar unos 100 puestos de lo que tienen actualmente. Y yo saludo mucho el riesgo que ellos han tomado en irse a Europa. Sobre todo porque decidieron irse en semanas en que no había torneos en Sudamérica. Así que entre estar parados, no jugar y solo entrenar, pues ellos decidieron invertir, porque les debe costar irse a Europa, y poder tener esa competencia de alto nivel. Así que muy bien por ellos. Mi único pero, mi único pero, es que yo hubiese, yo Manuel Cabezas, hubiese ya venido a Sudamérica para jugar justamente estos Challenger 50 de Medellín y quizá el Challenge 50 de Santa Fe en Argentina. Yo hubiese regresado, porque está bien tener la alta competencia, pero también hay que sumar. Así que me parece que era una bonita oportunidad para los dos jugar estos Challenger 50 y tener la ocasión de acumular puntos, acumular triunfos y acumular puntos y subir en el ranking. Pero bueno, ellos lamentablemente no accedieron al torneo que podían aspirar esta semana. Y justamente quiero repasar, porque lo curioso es que a este torneo le está faltando un alternante. El torneo de Módena. El torneo de Módena, quiero ver si es que por ahí se ha actualizado. Y porque faltaba una pareja alternante, justamente los rivales de Boris Sala y Federico Sabio se retiraron. Así que está pendiente un alterno. No sé si los hermanos Huerta del Pino están cerca a Módena, a Italia. Pero hubiera sido interesante que pudieran aplicar ese torneo de Módena, donde ellos sí estaban inscritos, pero en singles. Pero esta semana la peculiaridad es que hay pocos torneos Challenger, hay solamente dos. Y uno en Europa, así que los cuadros, a pesar de que los tenistas sembrados hasta el puesto 240 están enfocados en la clasificación de Wimbledon, que está jugando esta semana, solamente era un torneo. Así que todos se han concentrado en un solo torneo de aquellos tenistas que están en Europa y no pudieron ellos acceder al cuadro principal del doble. Pero hay un puesto de alterno. No sé realmente si ellos están cerca, ojalá, para que puedan tener esa ocasión. ¿Ok? Así que ese es un poco el repaso general de los mejores, los 30 destacados. Y además, como repito, Romina Kuno, Anastasia Yamaskine, definitivamente fueron las mejores en cuanto a resultados. Cada una en su respecto a W15. Pero a nivel de ese final también tuvimos buenas actuaciones y yo diría que la mejor fue de los hermanos Guetalpino que acabo de comentar. Muchas gracias, Bruno, por estar presente en esta transmisión. Bueno, siempre ahí atento, Bruno Macha, en los comentarios, en nuestras transmisiones de todas las redes. Nos pregunta, ¿cuándo regresa Nicolás Álvarez? Esa es buena pregunta. Yo me remito a la entrevista que le hicimos a Nicolás Álvarez ya, creo que un mes y medio atrás, donde él indicaba que recién iba a volver en el segundo semestre de junio. Segundo semestre del año, perdón. Si bien es cierto, Nico se había inscrito justamente en estos torneos Challenge Sudamérica, Cali, que ya se jugó, y Medellín, que se está jugando este año, pues se retiró justamente días previos a ambos torneos. De hecho, a los días de Cali me parecía que era medio complicado que se anime a jugar este, este, el torneo de Medellín, ¿no? Así que, sí, es una lástima que él no, no esté, no esté regresando aún, ya, pero es posible que él regrese la semana del 3 de julio, ¿ya? El 3 de julio, él está inscrito en el Challenge, vamos a confirmar, porque estos temas se actualizan y así que mejor de Santa Fe, ¿no? Él está en el Challenge 50 Santa Fe en Argentina, donde está en el cuadro principal, así que creería que ese debía marcar el regreso a Nico Álvarez, ¿no? Justo coincidiría, 3 de julio, ya según se me hace el año, es la fecha que se puso. Asumo que se inscribió en los dos Challenges de Colombia, quizás con la expectativa o la esperanza de que ya estaría ya a tono para la competencia, entendería que él ya superó su molestia, solo que necesita entrenar más, ponerse físicamente bien. Así que espero, espero que ese sea el motivo y verlo a él ya la semana del 3 de julio en Challenge en Santa Fe ya de regreso a las canchas. Así que esperamos que Nico ya pueda volver la semana del 3 de julio, así como él dijo, ¿no? Él dijo, vuelvo en los segundos semestres del año, así que él estaría cumpliendo sus expectativas. Ok, este, ese es un poco el, muchas gracias Bruno, muchas gracias Libertadores 2552, siempre presente aquí en nuestras transmisiones, este, nos pregunta, ¿Hizo bien Gonzalo? Bueno, ¿no es cierto? Enjuagar el Channel 75 en vez del M25 de Biela, que es la misma semana. Sí, el tema de Gonzalo, el tema de Gonzalo es un tema, lo que no me cerró de la gira europea de Gonzalo son esos cambios de escenarios, ¿no? De países me refiero, ¿no? Que no se ha concentrado en España, donde había ya este, torneos, y quizás evitar los traslados, porque él se ha ido a Italia, se ha ido a Dinamarca incluso, no sé si ha sido lo, lo más positivo para él, ¿ya? Así que este, esa es mi única, mi única observación con respecto a, a Gonzalo, él no, no está inscrito en ningún torneo esta semana, se espera que él, regrese, ¿no? La semana del 3 de julio, él está inscrito, un poco para darle el dato correcto, está inscrito en Challenger 75 de Milán, está aprovechando justamente, ¿no? El programa Accelerator, hace Challenger que no aprovechaba este, este, este sistema, él, experimentó a menos a nivel de resultados, porque lastimosamente no ha habido, este, transmisiones por streaming, de su partido en, en el M25 de Católica en Italia, pero sí me, al menos el, el resultado en cuarto de final, la contundencia como ganó a su rival, me pareció bastante alentador, su rival que era, venía de una muy buena campaña, en los torneos previos, eh, su rival italiano, así que, eh, me gustó, me gustó ese último resultado, no vi el partido, no puedo opinar sobre su juego, pero ganó, muy contundente, lastimosamente, en la semifinal, pues, él tuvo esta molestia física, eh, espero que no sea algo de cuidado, que lo obligó a retirarse, y en ese partido, si bien usted es el marcador, como, como se estuvo jugando, él estaba sacando para, para, para hacer, ¿no? Él tenía un quiebra delante, estaba sacando para hacer, y ahí vino su, su, su inconveniente, su inconveniente, que, motivó, pues, que el, el rival ganara los games seguidos, y ganara el set, y, y sacara una ventaja importante, en el segundo set, hasta que él pilló tipo medio, ahí ganó un game más, pero ya, ya, ya no, ya parece que no, no resistió, así que, eh, este, ese es un poco, la, lo que le ocurrió a Gonzalo Bueno, la semana pasada, pero, saludable, y repito, lo que dije al inicio del programa, lo mejor esta semana, es que muchos tenistas, han tenido su mejor actuación del año, ya mencioné Romina Kuno, ya mencioné, a, a Anastasia Maschine, pero por otro lado, otros tenistas tuvieron, luego de varios torneos, sus mejores resultados, quienes, los hermanos Huertas del Pino, que ya no, hacen finales de un challenge 75, con instancias que no habían llegado antes, y yo pondría también a Gonzalo Bueno, Gonzalo Bueno, como vimos, había, venía de derrotas, tras derrota en debut, eh, y derrotas, eh, no así, eh, con marcadores, este, muy peleados, ¿no? Fueron derrotas bastantes amplias, en unos casos, así que, me, considero que ha sido saludable, que él, haya tenido, buenos resultados, y llegar a semifinales, en este M25, más allá de que él era el sembrador número uno, por concierto, el principal favorito, eh, si bien, es una, eh, es, entre comillas, una obligación, llegar a estas finales, pero como ya, lo dije, hace un momento, no siempre se da que los sembrados número uno, puedan llegar a la final, y eso lo vemos torneo tras torneo, ¿ya? eh, y, bueno, no vimos el partido, no hubo transmisión, pero me quedo con la sensación de que él iba a ganar el primer set, y asumo, que ahí le vino la molestia física, porque ahí empezó, ahí empezó su malestar, y luego pidió el tiempo médico, así que, es posible que si él, no hubiese tenido ese malestar, lo hubiésemos tenido en la final, y posiblemente levantando el trofeo, yo, en mis comentarios en Twitter, había indicado que para mí él era, conforme, él ganó el cuarto final, la forma que ganó contundente, a un rival muy complicado en la previa, yo lo veía él como favorito para el título, sin duda, creo que la molestia física, es que lo que le impidió llegar al título, pero bueno, ojalá que ya, Gonzalo haya retomado el ritmo, y en el siguiente torneo, lo veamos con mejor rendimiento, y a tu pregunta libertadores, sí, yo ya lo he mencionado más de una vez, yo preferiría que él, aún, esté explorando los M25, ya, más que nada porque, no se consolida, siquiera en esta categoría, la única categoría que puede decir, que él se haya consolidado, es los M15, pero en Sudamérica, ya, pero, los M25 en Europa, me parece que es una categoría, que él todavía necesita, consolidarse más, fue un buen paso, católica, hasta que le llegó a la elección, habría que repetir, un par de torneos más, y yo recién ahí, me animaría, a jugar los Challenge, ya, este, el problema de, entrar al cuadro principal, en un Challenge, es que, se pende mucho el sorteo, si te toca un Qualy, un Wild Card, bien, aprovechas, pero si no, te puede tocar un buen sembrado, lo cual, puede ser complicado para él, más allá que, hace unos meses atrás, dio la sorpresa en Chile, le ganó a Tomás Barrios, que era, o el sembrado 1, o el 2, en ese momento, más allá de esa sorpresa, que lo puede dar Gonzalo, lo más probable, es que tenga dificultades, para ganar un partido, si le tocara, uno de los principales sembrados, así que, coincido contigo, Libertadores, ya lo he mencionado antes, yo preferiría, que él, siga, explorando los M25 Europa, para, un poco, este, tener ese ritmo, de partidos, sobre todo de triunfos, pero que, ojalá que le toque un buen cuadro, en Milán, la semana que viene, este, al menos que ganen el debut, creo que sería muy importante, de hecho, un Challenger puntúa mucho más, que un M25, ganas el debut, y ya tienes 7 puntos, ya, este, pero bueno, va a depender mucho del sorteo, ok, vamos saliendo en los comentarios, Félix Villanueva, gracias a Félix, por estar siempre ahí, presente en los comentarios, en los Twitter, comentas bastante, muchas gracias, por estar sin patentes, de estas publicaciones, y, tocas un tema, que también quería tocar, la juvenil, Michela Castro, es un interesante nuevo nombre, de los torneos, y tal cual, ¿no? para mí, ha sido la gran sorpresa, esta semana, nadie la tenía en el radar, a Michela Castro, ¿ya? este, si vemos su ranking, Junior, está fuera del mil, no ha tenido, tantas participaciones, en los torneos ITF, y, y de hecho, a nivel profesional, han sido contadas, más que nada, los torneos, M25 de Lima, M15, perdón, de Lima, del año pasado, donde, quedó en la quali, no llegó a clasificar, al cuadro principal, y este, y de ahí, no, no más, hasta que, irrumpió, así, con mucha, energía, con resultados sorprendentes, en Argentina, si bien, sus principales rivales, no tenían a un ranking, sus primeras rivales, no tenían a un ranking, pero le ganó a muchas argentinas, y esta semana, ha vuelto a ganar también a argentinas, ¿no? a la Argentina, a Marcos, a una de las semanas Marcos, o sea, más allá que tampoco tienen ranking, siempre es complicado, jugar con una tenista argentina, que, yo diría que, una tenista argentina, te garantiza, primero, que domina los, los temas técnicos, y es una persona, muy agarrida, ¿no? y cuando es local, esto se sobredimensiona más, así que, muy positivo, lo de Michela Castro, luego, luego, en el contra principal, también tuvo, resultados importantes, ganó ya, una tenista con ranking, BWTA, y perdió finalmente, con Romina Kuh, ¿no? que yo creo que, un tema cansancio, yo, en mi comentario de Twitter, daba incluso favorita, ligeramente, eso sí, a Michela Castro, más que nada, porque Romina no había tenido buenos resultados, todavía sufrido, el partido anterior, casi se nos va a Romina, en segunda ronda, con una paraguaya, que estaba muy lejos, de ella en ranking, más allá del puesto mil, pero, como que tuvo, dos buenos resultados Romina, a partir de ahí, le ganó a Michela, claramente, y luego le ganó a otra paraguaya, también en forma muy clara, una paraguaya que también venía bien, este, así que Nefa, la palabra Nefa de los Ríos, así que, este, parece que, ganó confianza también Romina, felizmente, y, y tuvo muy buenos resultados, este, en, en los últimos partidos, así que, sí, Romina es, este, digo, Michela Castro, sí, es una grata sorpresa, y justamente el día de mañana, ocho de la mañana, y vamos a aprovechar para indicar, ya que hemos hablado ya de Romina, ya que hemos hablado de Michela Castro, el día de mañana, justamente, ellas dos, juegan su primer partido, en el cuadro principal, Romina Cuno, tiene un partido, que hay que tenerlo ahí, como hacer de cautela, ¿no? Con la Argentina en la raya, que está en el puesto 1058, pero la Argentina en la raya, ya en buen momento, ¿no? Viene de jugar Roland Garros Jr., este, y en el torneo anterior, perdió también con la ecuaterina de Riasco, en cuarto de final, pero MacArthur fue más peleado que el partido de Romina, con la ecuaterina de Riasco, con Mel Riasco, ¿no? El hizo, le ganó nueve games, la raya a Riasco, y Romina le ganó solo cinco games, lógicamente, no es, no podemos, esto no es algo transitivo, ¿no? Este, el técnico, porque le ganó nueve games, es favorita ante Romina, pero al menos nos va a entender que no va a ser una rival fácil, a pesar de su ranking, ya sé que es un partido de cuidado de Romina, este, hoy día ganó su partido de dobles, pero también, un super tiebreak, que ellos eran las super favoritas, con su pareja, de Estados Unidos, que ya habían jugado el torneo anterior, en Buenos Aires, y ganaron con lo justo, así que ojalá que Romina esté bien físicamente, ojalá que ya haya cerrado la página de Buenos Aires, y abierta una nueva, la de, la de Rosario, Santa Fe, y, y pueda mañana tener un resultado, eh, con victoria, ¿ya? Pero, y repito, no va a ser sencillo, me parece. Y el caso de Michela Castro, le toca con otras tenistas, que también, al igual que ella, viene de la cual, y la argentina Burstein, que tampoco tiene, este, ranking, así que, eh, bueno, partidos que, bueno, no digo que sea favorita Michela, porque no conozco a la argentina, pero, en el papel, pues, puede ser un partido de triunfo, de, de Michela Castro, como también de la argentina, diría que, bueno, imposible no es, así que ojalá que, que Michela Castro, siga con la confianza, que ha tomado, de estos últimos partidos, y pueda darnos una sorpresa, o un nuevo triunfo, el día mañana. Ojo que, si al oro un triunfo, ya estaría muy cerca, de aparecer en el ranking, de WTA, le faltaría solamente, puntuar un torneo más, ¿ya? La regla es, tienes que hacer puntos, en tres torneos, ya va a puntos en un torneo, la semana pasada, necesita ganar mañana, para lograr puntos, en un segundo torneo, y le quedaría un torneo más, para puntuar, salvo que acumule, más de diez puntos, es la otra forma, ¿ya? Que también lo podría hacer, si es que llega, en este caso a la final, de única forma, ya que es, creo que, un poco complicado. Ok, gracias Félix, por tu comentario, gracias, Indale Sionova, muchas gracias, gracias por estar siempre presente, en nuestra misión, siempre nos escribes, nos dice, buenas noches, tenis peruano, felicitaciones, por el nuevo micro, que se lo escucha mucho mejor, gracias, gracias, este, sí, 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 creo que se escucha mejor, con este micro, lo desempolvé, lo tenía ahí guardado, y no sé por qué, no lo estaba utilizando, y, ok, sí, gracias por la información del Team Inca, sí, de eso se trata justamente, de hablar del tenis peruano, este espacio, es para hablar del tenis peruano, ya, por algo así se llama la cuenta, tenis peruano, así que aquí, nos centramos en nuestros tenis peruanos, más allá que podemos hablar también, de, de, de la actividad terrorística en general, yo les cuento particularmente, me estoy pegando mucho la actividad de, de Arcee, a mí me encanta, en principio me encanta, a mí, Inglaterra, Reino Unido, me gusta ver, o sea, no conozco, pero me gusta ver las, el, no sé, toda la tradición que hay alrededor, yo disfruté viendo Queens, la semana pasada, me encantaba, ver el, el club de Queens, es lindísimo, el club de Queens, ¿no? te lleva a, a un siglo pasado, ¿no? la, la, las instalaciones, así que este, y ahora también me estoy enganchando con los torneos que hay esta semana, aunque más me estoy enganchando con Mallorca, con Mallorca que está, bueno, una zona distinta, pero este, 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 es, es lo que justamente, este, me estoy enganchando, ¿no? con la temporada de hierro. Muy bien, vamos a leer los comentarios, Bruno Macha, nos dice, los Huertas del Pino jugaron desde el final con una pareja de mucho nivel, les sirve para la experiencia, sí, sí, realmente, me gustó mucho su triunfo en segunda ronda, bueno, en ronda, en cuarto de final, ¿no? porque no eran favoritos, netamente, y ganaron con autoridad, me sorprendió el marcador, ¿no? me sorprendió el marcador de la ronda de cuarto de final, y ya en sin finales ciertamente era, ya, bastante complicado, ¿no? bastante complicado, y vi el partido de, pero sí vi el partido de semifinales, y no estuvieron tan lejos tampoco, o sea, tuvieron sus buenos momentos, tuvieron sus buenos momentos, ahí les faltó un poquito más a los hermanos Huertas del Pino, para lograr, este, un mejor resultado, ¿ya? no, no estuvieron tan lejos, me, me gustó en realidad, los partidos que vi de ellos, me gustó en general, yo creo que ha habido un progreso importante, más allá que en sí, no han tenido buenas actuaciones, aunque Cundia sí tuvo buena actuación, porque al final, él perdió un integrista español, que avanzó bastante en ese Chandlinger, ¿no? Ese integrista español, le ganó Cruz a Pedro Martínez, me parece, el que lo venció a Conner en la ronda final, que estuvo por ahí Conner, si bien fue 12 de cero, por poco lo perdió, llegó hasta instancias finales, este, este español, ¿no? Sánchez Izquierdo, creo que es su apellido. Muy bien, Libertadores 25-50, ojalá Braiam Panta aproveche la semana para sumar, sí, aprovechó bien, Braiam Panta, también me sorprendió su resultado, aprovechó muy bien su oportunidad, porque si bien Pedro Sakamoto, había llegado a semifinales, en torneo de Medellín, perdón, de Cali, la semana anterior, si revisamos, a quienes le ganó, le había ganado a tenistas, fuera del top 300, ¿ya? Le había ganado, y a quien sí le ganó, que estaba dentro del top 300, no era un tenista habitual en Clay, ¿ya? Así que, era posible una buena actuación de Braiam, pero sí me sorprendió, el marcador extenso, eso sí me sorprendió, pensé que iba a ser algo más peleado, tres sets, pero bien por Braiam, ojalá que este partido le haya dado confianza, el siguiente partido es súper complicado, porque el ranking del rival, estuve revisando, el rival no le ha ido bien estas dos últimas semanas, ha ganado un partido, ha perdido uno, pero antes sí, le ha ido bien antes, incluso ha jugado un ATP o 50, clasificó de la quali, clasificó de la quali al cuadro principal, ahí sí perdió, ¿ya? Así que, o sea, estas últimas semanas no le ha ido bien a su rival, pero el mes anterior sí le ha ido bien, y más, estuvo hasta hace poco, hasta hace dos o tres meses, fuera del top 300, ahora sí está casi 250, así que complicado el rival, pero tampoco imposible, no es un top 200, ojalá, ojalá, y sí, y esta semana es para aprovechar, porque los mejores rankeados para un challenger están ahorita en la quali Wimbledon, así que tiene que aprovechar, este, aquí no están los argentinos mejor rankeados, es bueno, el único del bonus, que perdió hoy día, empezando, que perdió hoy día, así que, si es un challenger para aprovechar, es ese Brian, es este Brian, si me estás escuchando, más sea que rival sea favorito, es este tu challenger, así que ojalá, ojalá que lo puedas aprovechar, y yo saludo, que Brian Panta, haya decidido este año priorizar los challengers, para mí es buenísima esa decisión, ya lleva, creo que 10 challengers en el año, excelente por Brian Panta, me parece que sí, él debería, él ya no es un entrevista joven, la diferencia de Gonzalo, el mensaje para mí es distinto, sí tiene que, que, que elevar el nivel, más sea que para él, sería quizás, más cómodo ir a Cancún, jugar todos los 6, 15 posibles, pero, me parece que ya él, ya es un entrevista, ya, maduro, así que, está bien que él apueste, sobre todo porque, el problema de Brian, y no estoy diciendo nada nuevo, es su falta de regularidad, ya, ese es su tema, en los partidos, en los partidos, ya, ya, él tiene 2 o 3 games muy buenos, de ahí, se nos va, y para que retorne, ya el partido está a cuesta arriba, así que, está en él, muchas de las soluciones, están en él, ya, de mantenerse el partido, eh, eh, todo el partido, gracias Freddy, por estar acá, y justamente, también tus comentarios, y tengo que, te refieres a, a la raya, ¿no? Ojo con la juvenil, es la mejor del 2007, de lejos, sí, y ella clasificó, como lo mencionas, Roland Garros Jr., ¿no? Ganó este torneo, que fue en Brasil, de forma sorpresiva, porque habían tenistas, mejor rankeadas, que ella, y logró, y, bueno, creo que se fue en primera ronda, en Roland Garros Jr., pero, este, está en buen nivel, está en buen día, ganó, un par de partidos, en, en el M15, anterior, de la semana pasada, así que, no va a ser sencillo, como dije, ¿no? Ojo con, eh, Sol la raya, no va a ser sencillo, espero que Romina gane, eso sí, tiene que hacer valer la experiencia, definitivamente, ¿no? Pero sencillo no va a ser, así que, Romina, no puede, o sea, asumo que ella lo sabe, la ha visto, no sé, sabe su antecedente, sabe que no, no son esos partidos, que uno entra, ok, vamos a ver qué pasa, a ver hasta dónde va el rival, no, 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 no es para eso ese partido, ¿no? Ese partido es para entrar de frente y dominar con tu juego, así que espero que Romina haga valer la experiencia, porque la rival no va a ser sencilla, no va a ser sencilla, ojo, como bien dice Freddy, gracias, Bruno Macha, Romina tuvo demasiados errores no forzados en la final, tiene grandes tiros, pero también falla mucho, es correcto, ¿no? y no fallaba, ¿no? La llevaba de izquierda a su rival, de derecha, eso sí, la ecuatoriana le volvía a todo, recién al séptimo golpe, podía lograr el punto Romina, pero tenía paciencia Romina, y muy buena derecha Romina, muy buena derecha, hizo muy buenos winners, cuando, o sea, cuando vio el hueco, cuando vio la oportunidad, cuando vio que la dejaba corta la ecuatoriana, hacía su winner Romina, y la ganaba, pero ahí, empezó su serie de errores, empezaron doble faltas, etcétera, y se nos fue Romina, se nos fue en el segundo set, y ya, pues ya había perdido el primer set, ya no tuvo vuelta, ya no volvió, ya no volvió Romina, y que ese es el otro tema de Romina, ¿no? que él ya, empieza con, con los errores no forzados, que puede ser normal en cualquier tenista, pero el tema es que ya los hace muy continuos, y no regresa, no regresa luego, en su juego, y se no, y se, y se le fue la ocasión de ganar el título, pero, me parece que la ecuatoriana está en un nivel muy superior, ¿no? la ecuatoriana que, el ranking es engañoso, porque ella juega el tenis universitario, ¿no? pero tiene bastante potencia la ecuatoriana, y sobre todo que devuelve todo, devuelve todo, buena capacidad física, y buena devolución, buena defensa de la, de la ecuatoriana, para mí está en un nivel superior que Romina, ¿no? el ranking es engañoso en este caso, la mejor es la ecuatoriana, definitivamente, ¿no? así que, este, vamos a ver qué pasa en este torneo, lo importante es que, este, lo importante es que, este, que Romina aproveche los cuadros, ¿no? es la asamblea número uno, al menos cuando la ecuatoriana no choca en la final, debería llegar al menos a la semifinal, lo cual sería positivo para ella en el ranking, y a lo mejor se acerca a su mejor ranking, no está muy lejos ella, ¿ya? si llegando uno a final más, podría superarse a su mejor ranking, ¿ya? y, y un poco revierte los malos resultados que ha tenido al principio del año, ella se le ha ido cuatro meses, lamentablemente, en cingles, con malos resultados que le han hecho retroceder, ella estaba ya, a puertas de pasar al top 600, y casi, en este momento está casi por llegar al 700, pero bueno, faltan los puntos, que, que ha ganado la semana pasada, y los que esperemos que logre esta semana, así que con eso creo que nuevamente se vuelve en zona de top 600, ¿ok? para mí, para terminar el tema de Romina, para mí Romina tiene potencial para top 500, ¿ya? ella debería estar en el top 500, depende de ella, esa parte, más allá del top 500, no lo sé, ¿ya? pero sí debería estar en el top 500, pero para eso tiene que mejorar su regularidad en el partido, ¿ya? lo cual no lo ha hecho en este año, lamentablemente, este año ha sido muy malo para ella, hasta antes del MW15 de Buenos Aires, correcto, gracias Freddy por tu comentario, le hizo la raya justamente, ¿no? peligrosa rival, insisto, peligrosa rival, gracias, nos pregunta si permitirán los partidos de Juan Pérez Bulli, en principio te diría que sí, todavía no estamos reunidos con el equipo, ustedes saben que nosotros tenemos cada uno de sus actividades personales, y no sé, es complicado a veces coincidir, o al menos que alguno de nosotros esté disponible, pero en principio la idea es que sí, la idea es que sí, transmitir el búlvedo de Juan Pérez, que ojalá haya más de un partido, bueno, al menos dos va a haber de Juan Pérez, ¿no? en singles y dobles, pero ojalá que haya más de dos partidos. Gracias, nos dicen, el Mallorca Open ganó su partido Feliciano López, sí, y arruinó el homenaje, ¿no? porque es de Feliciano López, es su último partidos, y ha habido Rafa, varios jugadores, el técnico de España ha venido para el homenaje, pero ganó su partido en forma sorpresiva al australiano Púrsen, ¿no? Estuvo viviendo el partido justamente, y arruinó el homenaje, ¿no? fue Rafa, todos fueron para, para el homenaje respectivo, así que van a tener que esperar el día siguiente para, para el homenaje al buen Feliciano López, que lo tuvimos en Lima, ¿no? para la Copa Davis, Perú, España, estuvo jugando el doblez en aquella oportunidad, y luego fue protagonista de la final contra Argentina, ¿no? en el año 2008. Libertadores 25-52, hablando de Juan Pilar, entró a Hamburgo, donde también está Ruth, puede darse una previa entre ambos, sí, correcto, hizo un poco lo que especulábamos, no sé si recuerdan en, en el programa anterior, yo decía, yo creo que Juan Pilar se anima a volver a Hamburgo, ¿ya? yo creo, aparte que el ranking libre era más factible que el alcance, así que, está bien Juan Pilar, yo, realmente, no tengo muchas expectativas en Wibledo, pero sí tengo muchas expectativas de Juan Pilar, quiere la arcilla, y que se notan, está como que el tema, bien caminado, ¿no? primero, un Challenge 125-52 de Hamburgo, ¿ok? para calentar motores, no sé si gana el torneo, pero espero que llegue a semifinales al menos, ¿ya? ¿ya? o sea, menos para nuevamente volver, pues que se, va a pasar un mes, ¿no? de que no juega, y de ahí le toca el ATP 250, de un torneo, que creo que se le acomoda mucho, ¿ya? Gostad en Suiza, ya llegó a corto de final, en la altura, creo que le acomoda mucho a él, ¿ya? así como le acomodó a Ambato, cuando llegó a las finales del Challenge, a él la altura le acomoda a Juan Pilar, ¿ya? así que, ojalá que, otra vez tenga una buena actuación, no creo que le alcance para ser siembra, sería lo ideal, obviamente, no creo que le alcance, ¿ya? este, vamos a ver, vamos a ver cómo está ahorita, ¿ya? vamos a ver, antes de, vamos a ver, Gostad, ¿cómo está él? la siembra cierra en el puesto 48, que es Huffman, Juan Piz está 5 puestos más atrás, ya no le va a alcanzar, solo que hay una hemorragia, de retiros, pero no, no le va a alcanzar, lamentablemente, no sería lo ideal, realmente, lo bueno que, como es un torneo de 28, no juegan los principales, los cuatro sembrados primeros, ¿no? es decir, ni a Eliasín, yo creo que Juan Piz ahorita le gana a Eliasín, ¿eh? me parece, Struff, bueno, peligroso, Bautista Gut, que creo que le tomó la mano a Juan Piz, y Chapoboró, y yo también diría que Juan Piz le ganen así, a Chapoboró, Juan Piz le gana a los dos, a los dos que me dice García, en este momento, así que, bueno, los cuatro no juegan la primera ronda, los de cuidado sembrado sería Lejeca, es buenísimo Lejeca, el checo, peligrosísimo, Soneo, también, pero igualmente Juan Piz con la confianza que ya le ganó, Kemanovich, duro, duro el tanque Kemanovich, y Hanzmann, y hablar, pues Hanzmann ya dos veces nos ha ganado, aunque raspando, pero, pero, este, eh, pero bueno, complicado, yo prefiero ni a Hanzmann, ni a, ni a Estrufa, no prefiero que no les toque, pero ok, yo creo que sí, hay una, hay unas buenas opciones de Juan Piz, dependiendo del sorteo, ojalá que se tenga buen sorteo, y de ahí ya, con el rodaje que tienen en Salzburgo, en Gostad, Suiza, tocaría Hamburgo 500, ¿no? La TPE 500, donde el 44 no sea más fuerte, porque es una TPE 500, pero ya llegaría con las dos semanas, ¿no? de, de bastante, eh, bastantes partidos, creo que llegaría bien, y luego, asumo que, su último torneo del año, eh, lo va a jugar en Umag, Croacia, asumo, asumo, ¿ya? Asumo que lo va a jugar en Umag, Croacia, luego de Gostad, ¿ya? Así que, y de ahí ya se va, regresa a Europa, ¿no? ¿Debería jugar? Creería, depende de los resultados, pero creo que si le alcanza, ingresar a, a, a la TPE 1000 de Toronto, yo creo que lo jugaría, ¿no? El tema es que no va a tener, partidos sin cemento, pero bueno, ya tendría que entrenar en plena competencia, ¿no? Pensando en el US Open, pero debería jugar los A TPE 1000, ¿no? O sea, es, yo creo que si lo va a jugar, ¿no? Con o sin entrenamiento previo, lo va a jugar. Muy bien, que, entonces, hacemos un, siempre tenemos que hablar de Juanpe, ¿no? Inevitablemente, ¿no? Juanpe siempre tiene que estar en estos programas, indefectiblemente. Eh, gracias a Libertadores por el comentario. Jorge Montes, ¿qué posibilidad es de Jorge Pranta? Sí, eh, eh, me gustó mucho el partido de hoy de Brian Panta, ¿ya? Muy contundente, ¿ya? Creo que él va a llegar con confianza. Brian también, como mencioné hace unos momentos, es un, el tema de Brian, y no estoy descubriendo nada, es que es muy irregular en los partidos. Se nos va, pero se nos va, ¿no? Se nos va, tres o cuatro games, ¿no? Con lo cual ya partió el partido, pues, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Se frustra mucho con un error, reniega, ¿no? Hace la demanda que quiere tirar la raqueta, que Felipe no la retira porque sabe que le va a costar. Este, pero se frustra mucho, ¿no? Se nota, se nota y eso, y no vuelve, se va al partido. No sabe, le falta controlar esa parte emocional, obviamente, ¿no? Que no es sencillo, ¿no? No es sencillo, que Juan Pim si lo controla muy bien, ¿no? Este, pero a él no, él no lo controla, y, y este, así que todo depende de cómo él empieza el partido, ¿no? Es muy importante eso. Muy difícil que Brian te remonte un partido, ¿no? Tiene que empezarlo bien, para tener opciones en el partido. Favorito es su contrincante, indudablemente, está mejor rankeado, como mencioné, si bien no ha tenido dos últimas buenas semanas, porque ha quedado en segunda ronda en los channels que ha disputado, este, sí ha tenido en general un buen año, ¿no? Ha subido bastantes puestos en el ranking, así que, este, Brian Panta con el croata, Zerdaruzic, puesto 2.89, que más o menos ha subido 50, 60 puestos en los últimos meses, justamente, que eso fue un ATP, este, hace poco, el, el cual es ATP, este, el croata, así que, partido complicado, y luego tiene doble jornada mañana, porque luego juega el doble, justamente, un partido, el doble sí es más complicado que el singles, yo, si tú me preguntas, posibilidades, Jorge, 30 para Brian, 70 para el croata, ¿no? Pero 30-70, te da opción, en cambio, el doble sí diría 10-90, ¿no? 10 que gane, 90 que pierda, con Luz, que es un Orlando Luz, el brasileño, y el ucraniano, Prihotko, ambos casi top 150, ¿no? Hay una buena brecha, buen margen, con respecto al ranking de Brian, que es 3-32, y Lillof, el americano, que es muy bueno, tiene un buen saque, en el puesto 7-79, ¿no? Pero bueno, no está jugando mucho Lillof, por eso no tiene, este, o recién está jugando, mejor dicho, por eso no tiene buen ranking, o doble, juega poco realmente, así que, este, un partido, muy, muy complicado, el de dobles, el de singles, ojalá, ojalá que pueda haber sorpresas, como que ha amagado las sorpresas, Daya, en los últimos torneos, pero ojalá que la puedan concretar, esta vez. Muchas gracias a todos los que están unidos a la transmisión, les pueden dar like, si es que no le han dado like, se le agradece mucho su like, tenemos, tenemos 11 likes nomás, son 21 conectados, tenemos 11 likes, a ver si nos ayudan con los likes, así que, este, gracias nuevamente por la transmisión, vamos a seguir leyendo los comentarios, y para seguir interactuando, y Libertadores nos dice, esta semana, el americano Quinn, dio finalizado su paso por UGA, será que Nacho le siga, ah, interesante dato, Libertadores, o sea, Quinn, lo que me quiere decir, que Quinn, se había comprometido con UGA, o sea, la Universidad de Georgia, y resulta que, dio por finalizado el acuerdo, así es la historia, a ver si nos aclaras Libertadores, perdón, mientras nos aclaras, lástima lo de, lo de Nachito Buse, me refiero, lástima por su salud, esta, este, esta infección, este virus, creo que tuvo, ¿no? Tuvo un problema de ese tipo, en Colombia, este, primero lástima por su salud, obviamente, ¿no? Porque fue, asumo que es un tema riesgoso, puede ser un tema riesgoso, ¿no? Se notó, se notó, este, la ha tomado casi más de una semana, salir de la clínica, y la tomar, así que, no ha sido algo serio, este, lo de Nachito Buse, y, obviamente, pues, la parte deportiva, tiene que esperar, porque, primero, tiene que recuperarse, entiendo que lo operaron, me parece, ¿no? Lo operaron, me parece, este, eh, así que, este, tiene que recuperarse, así que, no va a jugar, en los siguientes torneos, y, y ya me voy a la parte deportiva, me voy a la parte deportiva, o sea, primero la parte de salud, lamentable, pero, la parte deportiva, también, este, tiene su repercusión, porque estos torneos, eran quizás, nuestra última esperanza, para nosotros, nosotros, los fans, de Nachito Buse, que queremos, que él, empiece con el profesionalismo, de una vez, que ya lo empezó, en realidad, pero que continúe, una lástima, nosotros, la esperanza en esa, dije, uy, perfecto, juega, estos chándalos, los 50, no están los 250, mejores, o sea, están de los 250, hacia atrás, los tenistas, así que, tiene opciones, para tener buenos resultados, yo le tenía fe a Nachito Buse, realmente, en estos dos chándalos, ya, sobre todo este, el de Cali, el de Medellín, pero más, perdón, el de, más este, el de Medellín, que de Cali, y creo que también, está en Argentina, me parece, eso, ya, ya, perdí en esta parte, ya, este, pero una, muy lástima, una lástima, porque para mí, era la última esperanza, que teníamos, de que logre, buenos, muy buenos resultados, y trate de, cambiar, su decisión, ya, ahí nuestro editor, nos está ayudando, así es, Queen se dedicará, de lleno al profesionalismo, hizo la gran Ben Shelton, pero, Ben Shelton, si estuvo un año, en la universidad, si me corrigen, estuvo un año, en la universidad, y de ahí, lo dejó, luego de sus buenos resultados, justamente desde hace un año, ¿no?, desde hace un año atrás, justamente el, el tema de Ben Shelton, que es las vacaciones, porque, justo en esta época, los tenistas, ya están de vacaciones, en la universidad, y están, los que quieren, están jugando en los torneos profesionales, como Christopher Lee, de Perú, y varios americanos universitarios, están en la réplica dominicana, jugando, y supongo que en otras partes del mundo, también, ¿ya?, entonces, Ben Shelton, le pasó lo mismo, solamente que empezó a ganar, tenemos unos resultados, y dijo, chau, gracias, gracias a todos, y me voy, pero entiendo que sí, jugó un año, Queen, ¿cómo es el caso de Queen?, ¿ya empezó? ¿o no había empezado? Porque Nachito no ha empezado todavía, ¿ya?, no se decía tan fácil, romper un acuerdo antes de empezar, a lo mejor al empezar sí, ¿no?, para darse una penalidad, al menos ya jugaste un año, para la universidad, le diste premio, le diste campeonato, quizás es menos doloroso, ¿no?, o menos complicado, ¿no?, romper el acuerdo, pero no estoy seguro, si, si lo puedo hacer, ya había empezado, claro, esa es la diferencia, ¿no?, esa es la diferencia, yo creo que hay una gran diferencia, entre que ya habías empezado la universidad, o sea, ya mínimo un año, ¿no?, porque estamos, el año universidad ya terminó, justamente, americano, yo asumo que debe haber una cláusula, sí, ¿no?, asumo, asumo, siempre hay una penalidad, pero debe haber una cláusula, donde te diga, pues si, al año rompe, paras una penalidad menor, ¿no?, será proporcional al tiempo que jugó, y ya, gracias, ¿no?, pero, no iniciar, no sé qué tan factible sea realmente, ¿ya?, ¿ya?, este, y como dice Fede Chipana, ganó, pues, fue campeón, ¿no?, en CCA, ¿no?, fue campeón, ni hablar, pues, si eres campeón en CCA, ya, pues, mejor, este, mejor, este, me voy, ¿no?, mejor me voy, porque, claro, estás desapareciendo un gran talento, con todos los pergaminos, ¿no?, y mira, a pesar de todo, se ganó un white car en el USOP, excelente, lo vamos a ver ahí, a Queen, ¿no?, creo que, en unos años, Estados Unidos va a retomar, ¿no?, va a retomar, en tener a muchos tenistas, en los principales puestos, que ya los tiene, ¿no?, los tiene ya, tiene dos top ten, Taylor Freed, y Tiafó, y por ahí atrás, está, pues, los demás, ¿no?, este, pero hay otros más jóvenes, también, viniendo de atrás, así que, se viene algo bueno, para Estados Unidos, en el futuro, no sé si, top five, pero sí, protagonistas de torneos, profesionales, eh, muy bien, el freshman 2023, de la NSC, tal cual, ¿no?, tiene un año jugando, dice Libertadores, y ganó rápido, el campeonato de la NCAA, muy bien, muchas gracias, por el dato de nuestro suscriptor, y también Libertadores, y Freddy, por Queen, pero no es una situación parecida, al de Nachito, insisto, me parece que es, más complicado, para alguien que no ha empezado, y no sé, creo que este incidente, en Colombia, creería que más, lo ha inclinado Nachito, me voy a la universidad, me voy a Estados Unidos, y no quiero estar recorriendo el mundo, con el riesgo de enfermarme, creo que, este incidente, no ha colaborado, para la expectativa de muchos, que Nachito, continúe con el profesionalismo, creo que no, creo que él, más bien, me parece que ha, si es que lo tenía, si es que le iba a revaluar la decisión, ya lo ha confirmado, ¿no?, de jugar, el tenis universitario, lastimosamente, ¿no?, porque sí, él lo veía con, con muy buenas perspectivas, en el profesionalismo, ¿no?, ok, muchas gracias a todos, los que están unidos a esta transmisión, estoy atento a sus comentarios, sobre que quiero nomás, terminar de indicar lo que estaba yo hablando al inicio de la transmisión, cuáles fueron las buenas actuaciones de la semana pasada, si bien ya he mencionado al detalle, algunas buenas actuaciones, pero me queda la mitad, así que, ahora quiero terminar esta parte, ¿ya?, la mejor actuación, como mencioné, fueron la dos finalistas, Romina Kuhn, en Buenos Aires, en Cignes, y Anastasia, en Serbia, en el B1215, de ahí tuvimos varios finalistas, que ya lo mencionamos, los hermanos Jota del Pino, en Blois, Francia, Gonzalo Bueno, en el M25 Católica Italia, lastimosamente se lesionó, en el semifinal, porque, estoy seguro que el troféu era para él, estoy seguro que el troféu era para él, era el favorito, si bien el sembrado 2 creo que todavía estaba, jugando, y lo ganó, me parece, el sembrado número 2, este, creo que iba, después de ganar, contundentemente, a un rival, complicado, en cuarta y final, me parece que, que había agarrado confianza, lástima lo que le pasó, Romina Kuno, llegó a semifinales, también en dobles, también perdió sorpresivamente, con su, porque también yo la tenía, la tenía prevista, que ella iba a lograr el título, en dobles, y, quedó en semifinales, Anastasia Yamaskin, en, en Serbia, en semifinales, pero creo que ahí la perjudicó, la seguidía de partidos, ¿no? Me parece que fue muy exigente, para ella la seguidía de partidos, perdió de forma clara, las semifinales, pero buen torneo de ella, de Anastasia, definitivamente, ganó una, ganó hasta dos tenistas, que están, con mejora que ella, ¿no? En el camino, ¿ok? Esos fueron los semifinalistas, y los cuartos finalistas, Gonzalo Bueno, en católica, en dobles, ahí sí fue sorpresivo a su derrota, ¿no? Fue sorpresivo a su derrota, ahí nomás, en, en el segundo partido de la pareja, tenía buena pareja, con el brasileño, el tutra de Silva, yo también los veía yo, como súper favoritos, para ver el título, no, no sé, no sé quién falló ahí, tutra, o, o Gonzalito, luego en Santo Domingo, Cristóbal Lee también tuvo, una buena actuación, ganó un partido al menos, en dobles, pero ahí se quedó nomás, y, diría que la actuación sobresaliente, la revelación de la semana, como ya mencionamos, Michela Castro, Michela Castro, que no la teníamos en el radar, está fuera del top mil en el junior, no tenía, no tenía mucha participación, a nivel junior, en el profesionalismo, recién era su tercer torneo, había jugado los dos, primeros torneos en Lima, los W15 de Lima del año pasado, y no con tan buenos resultados, creo que ganó un partido nomás, en la quali, nada más, y ahí quedó, pero nos fue sorprendido ahora, ¿ya? Y nos sigue sorprendiendo, porque otra vez se clasificó, al cuadro principal, mañana juega, con otra chica de la quali, así que, tiene opciones, no digo que sea favorita, porque no conocemos, a la otra chica de la quali, a lo mejor es una chica, que viene al tenis universitario, y está muy, muy encendida, ahorita la vamos a chequear, ¿ya? Para no estar diciendo cosas, que no son, o sea, quiero chequear la edad, la edad del subcontricante, ya voy a chequear la edad del subcontricante, vamos a ver, un poco para ver, si es una, joven promesa junior, así, jovencita, como la que le ganó la final, a, a, a nuestra, Luchana Pérez, o es una tenista ya, más bien, veterana, o de edad media, vamos a ver, María Victoria Burstein, ¿cuántos años tiene? Michelle Acasso tiene 16 años, solamente, ojo, tiene 18 años, así que es jovencita, o sea, no es, no es el tenis universitario, me parece, me parece que es muy joven, para que sea el tenis universitario, o sea, que esté en su primer año de la universidad, ya, pero, bueno, hay posibilidades, hay posibilidades de Michelle Acastro, repito otra vez, si gana mañana, ya tiene, dos torneos, es que ha puntuado, así que le faltaría un puntuón, solo un torneo más, para tener ranking BWTA, incluso antes que, que Luciana Pérez, ¿no? Luciana Pérez, solo tiene un torneo puntuable, así que, puede adelantar, Michelle Acastro, porque buena generación vamos a tener, de chicas, ¿no? Sin obviamente descartar, a las veteranas, entre comillas, hablo de Anastasia y Romina, que son las veteranas, entre comillas, pero son jovencitas, 21, 22 años, pero de ahí, está Luciana Pérez, está Francesca Maguiña, que, que pronto va a ser top 100 en Junior, y yo creo que va para arriba, eh, Elizabeth también Castillo, que ha ganado un torneo hace poco, Junior, eh, y ya con la experiencia de la Billie Jean Cup, si bien no jugó partidos, pero, el star formaba parte del equipo, me parece que la ha sumado mucho a ella, y ahora Michelle Acastro, así que, nuestra promedio es bien joven realmente, bien joven, ojalá, ojalá que todas sigan, jugando tenis, a nivel profesional me refiero, porque me parece que vienen, en la parte femenina, creo que también vienen, muy buenas noticias, muy bien, y Libertadores nos dice, lo bueno para Nacho, es que los top 20 rankings de la NSSA, tienen, White Car 8 Challenges, por un acuerdo con la ATP, similar al selecto que tiene, bueno, sí, tienes razón, ¿no? Un acuerdo reciente que ha habido, de la NCAA, con la ATP, este, con esto del top 20, ojalá, ojalá que pueda estar en el top 20, Nachito, de hecho creo que sí, Nachito para mí es, yo particularmente, sin Merceda Gonzalo, yo soy más fan de Nachito Bus, en realidad, porque, no sé, la veo con más variedad, con más variedad, más altura también, que ahí su ayuda en el tenis, es como un tenista, un prototipo de tenista, ¿no? Si ustedes lo ven a Nachito, sin Merceda, obviamente a Gonzalo, Gonzalo también es un crack, hay cosas que sabemos que tienen que pulir, pero es un crack Gonzalo también, los dos son cracks, ¿ya? Pero le veo más variantes a Nachito, que a Gonzalo, pero bueno, ambos son cracks probablemente. Muy bien, muchas gracias a todos, ya estamos en la parte final, de esta conversatorio, de Racionando, de esta semana, quiero, no quiero irme si antes, este, revisar, ¿qué se nos viene el día de mañana? ¿qué se nos viene el día de mañana? hay jornada de dos peruanas, justamente ya lo mencioné, el periodo de 15 es de Rosario, Romina Cuno, 8 de la mañana, con Sola Raya, de Argentina, peligrosísimo a Sola Raya, como bien lo apuntó Freddy, como también lo dije yo al inicio, es una junior, muy, pero muy peligrosa, ¿ya? Ganó hace poco un tomeo, Pedro Lagarro Junior, en Brasil, en forma sorpresiva, porque no era de las mejores ranqueas, a nivel junior, y ya ha tenido, 15 años tiene Sola Raya, y jugó también a los Lagarro Junior, obviamente, perdió mi peso en el debut, pero de ahí ya tenía buenos resultados, al menos la semana pasada, llegó hasta cuarto de final, y repito, le hizo más games, a Riasco, ya parió con Riasco también, cuarto de final, le hizo más games a Riasco, que Romina Cuno, y muchos más games, ¿ya? así que, yo sé que esto no es tan sensitivo, el tenis, pero te da un indicador, de que fácil no va a ser, fácil no va a ser esto, que diría que Romina, tiene que hacer, prevalecer la experiencia, finalmente, pero fácil no va a ser, tiene que estar, bien, pero bien, este, bien, pero bien, este, mentalizada, correcto, eh, muy bien, eh, y a esa misma hora, está jugando Michela Castro, justamente, como la victoria Bursen, la dos procedente de la quali, vamos a ver, cómo les va, 18 años la Argentina, 16 años la peruana, y bueno, está con un avión anímico, increíble, eh, Michela Castro, así que, yo le doy también, cierto favoritismo a ella, Freddy Chupana dice, no fue sorpresivo, sino que era una sub 16, y la primera semana con, Luna Chile, ah, bueno, ok, bueno, está bien, gracias por la corazón, Freddy, este, pensé que había de más edad, pensé que había, un corte de más edad, pero sí, en Perú creo que solamente, Francesca Maguiña, fue la que participó, que quedó eliminada rápidamente, y bueno, Solarraya, aparentemente, es una tenista con mucho, pero mucho futuro, así que, mucho cuidado, repito otra vez, Romina Kul, ¿ya? Y, ¿quién más va a jugar? ¿Quién es el otro peruano que va a jugar? No tenemos tantos peruanos, este, en esta semana, ¿no? Lamentablemente, pero el otro peruano que va a jugar, es justamente, nuestro, querido, tal cual, nuestro querido, realmente, Brian Panta, aquí, en fin, el peruano se le aprecia mucho, Brian Panta, fue nuestro primer entrevistado, ¿verdad? Cuando iniciamos nuestro programa, fue la primera persona que entrevistamos, Brian Panta, realmente, justo venía de esos buenos resultados en, en Cancún, este, Brian, así que, le tenemos mucho, mucho aprecio, mucho cariño, Brian Panta, y, vamos a ver, él juega dos partidos del día de mañana, 11 y 30 M, con el croata, Zerdaruzic, porque ya saben que los partidos Challenges, van por Challenges TV, partido complicado, es 2.89, Zerdaruzic, pero, imposible, tuvo un triunfo bastante contundente, Brian Panta, ante, ante nuestro conocido también, brasileño, Sakamoto, ya, este, digo conocido, porque ha jugado mucho con, sobre todo con, con Nicolás, ¿no? Y Nicolás la ha ganado muchas veces, realmente, ya, eh, así que buen triunfo, me gustó mucho la contundencia, así que, le doy 30% de opciones a Brian Panta, y luego si tiene un partido muy complicado de dobles, muy complicado, y le doy un 10%, porque la pareja, sembrada número uno, Luz y Pirijotko, pues es muy favorita, muy favorita, ya, así, ahí sí le veo, pocas, pocas opciones, ¿ya? Ok, vamos a, este, eh, Frenicipana, claro, Francesca, era sembrada tres, Francesca, ¿no? Sembrada tres, pero eso fue rápido, ¿no? Francesca, creo que no llegó a distancia finales, eh, Libertadores, nos dice, y eso que también faltan las jugadoras del tiempo universitario, como Dana Guzmán, Hayashida, y Camila Suárez, sí, sí, nos faltan ellas, eh, para el último Billie Jean Geekamp no vino Camila, creo que no pudo, ¿no? Porque sí jugó el anterior torneo, y ojalá, ojalá que desanimen ellas tres, a jugar el profesionalismo, pero no sabemos, ¿no? No sabemos, es complicado, es complicado realmente, no sé, es que la historia nos dice que, quien está, en el tíncipe universitario, quienes, porque no son las primeras que, que han estado, no regresan al profesionalismo, ¿no? O si regresan en un tiempo muy corto, y luego se desaniman, y, y retornan, ¿no? Quizás la única, excepción al momento es Anastasia, ¿no? ¿Ya? Que Felimito ahora está jugando más, yo realmente la primera semestre del año, los primeros meses del año, la vi más enfocar en otras cosas, Anastasia, y eso no me cerraba, no me cerraba en cuanto a, a qué posibilidades va a tener el profesional, en el profesionalismo, pero ahora está haciendo una muy buena gira europea, y ojalá que, a partir de ahora sí, se hica pleno, ¿no? Que ella finalmente, hace muchas actividades, y creo que eso, particularmente a mí, me parece que no es lo más conveniente para ella, sino enfocarse 100% en el tenis, ojalá que así sea, ¿Ya? ¿Correcto? Y Freddy dice, sí, es verdad, no pudo venir ninguna de ellas, porque creo que no podían para la universidad, pues, ¿no? ¿No? Claro, porque el grupo 2, creo que sí se jugaba en esta época, ¿no? El grupo 2, la zona americana, en cambio, el grupo 1 sí se jugaba antes, así que, como se jugó, ¿no? Entonces, no, no, el calendario no les, no, no, no cruzaron, no cruzaron, no cruzó con su, con la participación de Perú. Gracias a Jimmy, gracias a Jimmy por estar acá presente en la, en la transmisión, dice, que de Juan P, ya viajó a Londres, ojalá esté jugando partidos de preparación, para que no se quede en primera ronda. Bueno, volvemos al tema Juan P, ¿no? Como decimos, acá íbamos a revisar la semana del tenis peruano, pero Juan P no está jugando, pero es indefectible de hablar de Juan P, y vamos a hablar un poquito de Juan P, sobre su calendario, sobre todo, hay que tener algo concreto, ¿Ya? Yo creo que ya todos, entre líneas, ya sabemos el mensaje, ¿No? Juan P no le, no le ha dado prioridad esta, este año tampoco a Willard, por consiguiente, por eso no jugó ningún torneo previo, lo cual, sí, puede ser discutible, puede ser discutible, ¿Ya? Puede ser discutible, puede ser discutible, en la medida de que, qué tanto él quiere avanzar en el ranking, ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un gran slam, ¿No? Ganas un partido, tienes 40 puntos, 45 puntos, perdón, ¿No? Ganó un partido, 45 puntos, así que, si vale la pena jugarse, pero un gran slam, Un partido, es como, llegar a la final, un challenge, ¿No? ¿Ya? Es como llegar a, a, a segunda ronda de un ATP, ¿Ya? O sea, la ganancia, la ganancia, la ganancia, la ganancia, es importante, la ganancia, es importante, y monetaria también, obviamente, eh, así que, creo que él sí debería prestarle atención a esa gira, porque, no le va a permitir, finalmente, querer subir más al ranking, porque, si bien, estas dos semanas, por algo de motivos, ha podido conservar, incluso mejorar un puesto de su ranking, no creo que pase esto en esta semana, porque hay muchos que están atrás, los top, top, no están jugando torneos esta semana, los top, ¿No? O sea, hablo de los 30 primeros, o sea, algunos sí, obviamente, ¿No? Está jugando, Sissipas, ¿No? Pero está jugando porque estaba dos ahí, ¿No? Este, y otros más están jugando, obviamente, ¿No? Pero, en general, el grueso no está jugando, y los que están del 100 hacia atrás, tampoco están jugando, ¿Por qué? Porque están en la quali, porque si este justo el grupo donde está Juanpi ubicado, están jugando, así que, algunos lo van a pasar, o algunos lo van a pasar a Juanpi, de todas maneras, ya, tiene que hacer ya un conjunto de resultados así, favorables, ya debería ser brujo Juanpi, Para que ninguno lo pase, yo creo que sí lo van a pasar, más de uno, y si pierden la primera ronda de Wimbledon, pues yo creo, más allá que, voy a tener ahí 10 puntos, por perder, este, creo que otros van a ganar, y también lo van a pasar, porque son 45 puntos que da ganar la primera ronda, así que, eh, el objetivo Juanpi, no es Wimbledon, para ser sinceros y claros, no estoy de acuerdo, particularmente, porque creo que no le permite subir más en el ranking, pero bueno, él lo decidió él así, y, su objetivo sí va a ser, enfocarse en la gira, en Asia Europea, que empieza, repito, la semana del día de julio, Salzburgo, 17 de julio, este, el, el ATP de, este, de Gostad, en, en Suiza, donde él llegó a cuarto de final el año pasado, el, el 24 de julio, el, ya salió el día de hoy, justamente, el entry lease, el, el, el ATP, el ATP 500 de Zamburgo, y luego la semana siguiente, que es el 31 de julio, si es que la fecha no se me ha movido, no se me ha movido a mí, 3, 10, 17, 24, 31, correcto, debería estar cuando, un más Croacia, creo que se va a meter en un más Croacia, ¿no? Y, y de ahí a, espero que vaya a los ATP 1000 de, de Norteamérica, y luego a US Open, que si lo va a hacer, obviamente, pero con preparación, espero que vaya con preparación, asumo que justamente, pues, seguidía de torneos, si se dan cuenta, son dos meses de torneos, que él jugaría, casi sin parar, asumo que por eso ha dicho, ¿sabes qué? Me dedico a, a prepararme físicamente, y ya, y bajaré del avión, me iré directo al, All English Tennis, este, La Un Tennis Association, ¿no? De Londres, jugaré mi partido, perderé, y me regreso. Ahora, si gana, excelente, ¿no? Pero, si gana no es porque, ah, qué bien jugado Juan, ¿no? Qué buena estrategia, no, no va por ahí, no va por ahí, si gana es porque, se dan las casualidades del destino, porque le tocó jugar con Federico Coria, que no juega mucho en Gras, tampoco, solamente por eso, ¿no? O sea, de sus posibles, 127 rivales, en primera ronda, habrán unos cinco o seis, que por ahí Juan P les puede hacer pelea, en Gras. Uno de esos, Federico Coria. El otro, Hugo Deleu, que va a ser su pareja en dobles. Qué bueno, que yo hubiese buscado otra pareja, hubiese buscado alguien más, más metido en temas de, de Saki Red, ¿no? Pero bueno. Y ahí, otro tres más que ahorita se me va, los únicos que Juan P podría hacerle, cierta, Juan Macerudolo, quizás, ¿no? Juan Macerudolo también, este, y por ahí se va un par más, ¿no? Que Juan P podría hacerle cierta, cierta pelea, en, en, en primera ronda, pero los ciento veinte y tantos retantes, son favoritos ante Juan P, es la verdad, incluyéndolos de la cual, el peor todavía de la cual, ¿ya? Así que, toda la mente de Juan P, está puesta, en la gira de García, post-Wilett, está cerrado, así que, no nos, no nos hagamos mala sangre, si pierde, seis uno, seis uno, seis uno, en la primera ronda, no nos hagamos mala sangre, porque él, no tiene la expectativa tampoco, de tener, buenos resultados. Y si lo hace, es porque los planetas se alinearon, y no porque una estrategia le funcionó, ya seamos claros, ya, porque estrategia para, Grass, no la está teniendo, a menos, no para llegar a estas finales, ¿ya? Sí está practicando, obviamente, pero, ¿contra quién? Pues, porque ya todos se fueron a, a Europa. Guido Pela habrá jugado dos partidos, con Guido Pela, ¿no? Dos sets, pero Guido Pela ya está jugando, jugó hoy día, no perdió la meta de mi mente, y no jugó bien Guido Pela, me sorprendió, Guido Pela ha sido, cuarto finalista, ¿no? en Wimbledon, así que tiene experiencia, y de ahí con quién más, Seba Vais, ya, ya está, todos ya están en Europa, ya todos, Juan Pela que se ha quedado solito, en el club que está entrenando, en Argentina, así que, ¿con quién va a estar practicando? No sé con quién, Ficovi ya también, ya está en Europa, ya, bueno, está jugando la quali de Wimbledon, así que todos están ya, en Europa, Juan Pela que se ha quedado, en el club de entrenamiento, tenis training, pro, en Argentina, así que, esa es la verdad. Muy bien, eh, a ver qué, qué más nos dice, Renzo Zavala, muchas gracias Renzo por estar acá, ¿cuándo es el sorteo de Wimbledon? ¿Cuándo es el sorteo? Es el viernes, 30 de junio, viernes 30 de junio, la hora, por ahí lo hemos retuiteado, ¿verdad? Si no, luego lo retuiteamos, ¿ya? Puede ser 6 de la mañana, sumo, hora peruana, ya, por ahí, ya, viernes, crucemos los dedos, yo repito, de los 127 posibles rivales de Juanpi, 4 o 5 son los únicos que Juanpi le puede hacer cierta pelea, de verdad, no, 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 ni siquiera los quali, ni siquiera los quali, los quali van con rodaje, y los wildcars son wildcars británicos, así que, en su mayoría, ¿no? Hay otros países también, de Francia, Estados Unidos, pero, muy complicado, muy complicado, así como lo planteaba Juanpi, muy complicado, no, Jimmy Lastra dice, ojalá que le toque uno de la quali, no, yo más bien no, porque la quali ya lleva 3 partidos en gradas, Juanpi ninguno, ese es el problema, ¿no? El peor todavía de la quali, yo diría, más bien conviene uno que, hasta Pela diría que conviene, ¿no? Porque Pela, no lo vi bien a Pela, no sé qué le pasó hoy día, falló mucho Pela, falló mucho Pela, le ganaron fácil el último set, menos, 6 a 1, creo que ganó uno, creo que ganó el primero, pero yo vi el último set, no me gustó Pela, pero bueno, no, Pela no, Pela no, Pela es complicado, realmente en grasa, pero no, quali no, no lo aconsejo, los quali están con todo el moral, la motivación, ganando 3 torneos, así como el chino Shen, ¿no? el chino Shen de, de Roland Garros, que estaba con todo el ímpetu, la motivación, y eso que no es su cancha, no es su, su proficia, digamos, ¿ya? Así que, prefieren, ni siquiera Wild Card, ni siquiera Wild Card, debe ser un sudamericano, pero tipo de Lien, Coria, y por ahí se me está yendo uno más, ¿ya? ni siquiera Galán, ni siquiera Galán, porque Galán sí juega bien ganchadura, ¿ya? Y tampoco Monteiro, ¿ya? ¿ok? Menos sea Fáez, muy bien, este, como dice Freddy Chipán, así debe poner una velita, no hay más, sí, creo que sí, y esto no es pesimismo, ¿va? Esto no es pesimismo, este, este no es pesimismo, por si acaso, ¿no? ¿ya? Ya, no es que estoy no realista, realmente. Ahora, si va bien, excelente, aplaudo, dije, está bien, se alinearon los astros, está bien, este, hoy día no se alinearon los astros para, para mediar el equipo, que quedó eliminado, ¿no? De la libertadora, o la sudamericana en este caso, pero ya, se nos tiene que alinear los astros una vez, ¿no? Por ahí que siempre hay, su tema de suerte. Uy, ahí debate interno, el tío tenis, perdón, dice, el tío tenis pondrá en debate, lo dicho por el hombre de los números, en el próximo, ¿está bien? Vamos a hacer un sano debate, ¿ya? Ya, ya está en mi posición, vamos a ver, el tío tenis, qué es lo que dice, ¿ya? Ok, así que vamos a, este, eh, ya sé que está complicado. Facundo Ferreira, muchas gracias Facundo, supongo que nos escribes de Argentina. Hola amigo, ¿cómo estás? Soy un argentino, y soy un argentino al que respetaría engras de espera, sí, tal cual, yo también, afirmo, lo he dicho, ¿no? Pero ha sido, corrígeme, cuarto de finalista en Wüledo, ¿no? O semifinalista, ya no me acuerdo, ¿ya? Pero ha sido cuarto finalista, ¿ya? Pero no, Pérez es respetable, obviamente, ¿no? Y ganó también, creo que ganó el partido, jugó la serie contra Gran Bretaña, ¿no? El año que jugó, que ganó la Argentina en la Copa Davis, y ganó, me parece, me parece que ganó, corrígeme, Facundo Ferreira, te hablando de memoria nomás, te hablando de memoria, tú corrígeme, Facundo Ferreira, corrígeme, no, Pérez es respetable, no, es el, es el tercero más respetable, ¿no? O sea, actuales, ¿no? O sea, ser un dolo, obviamente, está a un gran nivel, este, y de ahí, ¿qué más? Bueno, Tom Echeverry, no sé, Tom Echeverry, no sé, no sé, en Gaciar, sí, respeta, o sea, nivel top, nivel top, pero es fácil, creo, ¿no? En la primera ronda, hace poco, ayer, creo, ¿no? Sí, sí, no le fue bien, o en la semana pasada, pero sí, perdió así, 6-1, 6-1, creo, ¿no? Tom Echeverry, pero yo, mejor argentino de estar Franza en un dolo, que tengo una confianza tremenda, y, y, a Seabás no lo pondría, a Seabás no lo pondría, pero cachín, quizás, quizás sí, y de ahí, idopela, tal cual, de ahí idopela, ¿ya? Pero lo demás, les va a costar, les va a costar, ¿ya? Como le está costando la cualis, ¿no? A todos los americanos, prácticamente, ¿no? Creo que la Argentina es el único que, que más o menos, le fue bien, bueno, hay 6 americanos solamente, ¿no? En la segunda ronda, pero de todos los países, ¿no? Porque están chilenos, está, ¿quién más está? ¿Quién más está? Se me están yendo los nombres, pero hay, ah, bueno, Pablo Cuevas también, ¿no? Que ha llegado a su segunda ronda, pero ha perdido, ha perdido, este, Tirante, Tiago Tirante perdió, ¿no? Perdió así claramente, y Olivieri también, casi todos los que le fue bien Roland Garros perdieron, ¿no? Perdieron ahora, ¿no? Este, Quique Solís, posibilidades de Juan Pín, para mí escasas, para mí escasas, o sea, que pase la primera ronda, para mí, bueno, hay que ver el rival primero, ¿ya? Hay que ver el rival, ahorita no puedo decir, lo único que digo, que de los 127 posibles rivales, son los 5, me parece que Juan Pín tendría opciones, y los 122 restantes, me parece que no hay opciones, así sean de la Kuali, así sean White Card, así tal cual, se tenía que ser, y se tenía que decir, y se dijo, ya, bueno, uy, Bruno Macha quiere picarla ahí, Tim Yeltsin versus Tim Manuel, sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver sus argumentos de Yeltsin, ¿ya? Yo tengo ya mis argumentos, ¿ya? Esto se puede grabar, ¿eso se trata? ¿Qué debatir? Pues sé qué debatir, pues vamos a ver, Libertadores, pero tiene que viene muy mal, Juan Pín le puede pelear, no creo, no creo, no creo realmente, el retin ni creo que, con saque le gana, me parece, con saque le gana, Berrettini, no, 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 no le veo, no le veo, no le veo oportuno con Berrettini, bueno, vamos a ver si juega, ¿no? Porque creo que se ha retirado últimamente, Facu Ferreira, ¿no? Dice, sí, cuarto finalista, creo que nuestro representante es el que más chances tendría si estuviese en Suprine, sí, tal cual, pero no está en Suprine, lamentablemente, hoy día creo que Sonoro es nuestro mejor representante para Césped, sí, yo también afirmo, es el mejor para Césped, y de ahí, por ahí Pedro Cachín, o quizás no, no lo sé, y ahí do pela, porque no creo que sea Váez, tampoco Federico Cori, obviamente, y Tomás Echeverry, tengo mis dudas, perdió hace poco, en forma clara, y digo Schoarman, Schoarman por la experiencia quizás, ¿no? Por la experiencia de jugar varias veces el cuadro principal, pero mucho depende del momento que le toque, ¿no? Muy bien, y Jimmy Lastra, el tío Cuevas sigue jugando, Orna se retió hace años, sí, sí, bueno, pero Orna era mayor, pues, que el tío Cuevas, cinco años, por lo menos, ¿no? cuando ganó Roland Carlos Jr., creo que Cuevas tenía 22 años, y Orna tenía 28, algo así era, ¿no? No es que sea a la misma edad, este, no, no era, no era la misma edad, pero sí, es opresiva la victoria de Cuevas, que está en su last hands, está en su last hands, así que, seguramente se retira en el Challenger de Montevideo, a fines de año. Muy bien, muchas gracias nuevamente, denle su like, por favor, tenemos 19 likes, muchas gracias por estar presente, acá se trata de pasar a bien, de debatir, con algo de broma también, no todo tiene que ser seriedad, o al menos, no tiene que ser todo muy acartonado, y, bueno, vamos terminando esta transmisión, agradeciéndolo nuevamente, vamos a repetir estos, estos reaccionando, sobre todo para dialogar, y vamos a ver si repetimos, uno esta semana, ya, vamos a ver, depende de los resultados, cómo nos va, cómo nos van los resultados, este, ojalá que sea una semana larga, realmente, para el tenis peruano, pero claro, ya vamos a estar con la expectativa de Wilmington también, yo creo que definitivamente, creo que podemos hacer un reaccionando el día viernes, ya en la noche, ya teniendo el sorteo, ¿no? El sorteo de Wilmington, creo que podemos tener el viernes en la noche, y ojalá que haya un peruano ya en instancias finales, ¿no? Ojalá, pero está medio complicado esta semana, no son muchos, se me ocurre lo más, Romina no más, ¿no? Romina es la luna que se me ocurre, que puede llegar hasta, hasta estas finales. Muchas gracias, Facu, por tu presencia, Facu, que nos, que quime de Argentina, gran favor nos harías, que puedas compartir esa transmisión, con tus contactos argentinos, ya, comparte que aquí hablamos de tenis, tenis peruano, pero también podemos hablar de tenis sudamericano, sobre todo, si, si hay algún hermano sudamericano, que, que se une a transmisión, hablamos también, ¿no? También seguimos el tenis en general, ¿no? Solamente que nos centramos en los peruanos, pero claramente también vemos a los, a los argentinos, aparte, yo sigo el tenis sudamericano y argentino de hace muchas décadas, por eso, celo de Guido Pela, y, y la, y las opciones que tiene, al menos, sé que está, en buen momento, ya no lo vi bien, ya no lo vi bien, aquí, Guido Pela, ¿no? Ojalá que esté bien físicamente. Como dice Facu, dice, el problema es que muchos de los jugadores latinoamericanos, tienen muy poco rodaje en césped, y encima, hay muy pocos que tengan un gran saquecí, tal cual, y la volea también, ¿no? Terrible, ¿no? Lo más importante, ¿no? Ok, Facu, y Jimmy Lastar, el chino de Jerry, por su altura, tiene chance, yo también, yo le veo chances a, está jugando pero excelente, Nico Yari, realmente, ¿no? Yo estuve viendo sus partidos la semana pasada, y estuvo muy bien, Nico Yari, realmente, perdió por poco, su partido, le ganó, ¿a quién le ganó? ¿a quién le ganó? A Sissipa le ganó, pues, ¿no? Nico Yari, ¿no? La semana pasada. No, tiene gran saque, gran derecha, Nico Yari, y está con una confesa tremenda, ¿no? De hecho, está súper motivado, yo creo que, ver al banco, y ver a su mujer, o su esposa, y a su hijito, ¿no? Juanito, pues, es una motivación doble, ¿no? Me parece que por ahí va el tema, en adición a su calidad, por ahí va el tema, ya creo que tiene, todo bien granado, la parte familiar, la parte, la parte personal, que es la familiar, obviamente, y la parte deportiva, así que, excelente nivel de Chileno Yari. Bueno, nos vamos despidiendo, muchas gracias nuevamente por la, por su, por estar acá presentes, y vamos a repetir, el día viernes creo que estamos nuevamente, ¿ya? Para un poco hablar del, del, del sorteo, bueno, aunque, ahí vamos, Jelsin, el tío tenis, ha planteado el reto, ¿no? Sobre la posibilidad de Juanpi, así que, por ahí que también, estamos en la semana, para el duelo respectivo, así que, ya les avisaremos. Ok, muchas gracias, por estar acá, denle su like, si me han dado, y, si les es posible, si les es posible, tienen la opción, ahí en el símbolo de Lola, del super chat, ¿no? Si es posible, que nos den un aporte, se los agradeceremos enormemente, nos va a servir, para hacer nuestras coberturas, el mes de agosto, hay muchos torneos en Perú, tenemos el Challenge 50, de Lima, tenemos un W40, un W15, y, 12M15, ¿no? Tenemos 12M15, así que, nos ayuda bastante, su aporte, si es que, les es posible, ahí pueden hacerlo, en el super chat, eh, también, síguenos en nuestras redes, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en TikTok también, en Instagram, ¿ya? ¿Correcto? Y también, también nos pueden aportar, en el, en el YAPE, que eso lo pueden encontrar, en la portada de nuestro canal, ¿ya? En la portada de nuestro canal, y si el editor está presente, si puede poner el número, por favor, ¿ya? Pero también, en la portada del canal, encuentran ahí el, el número del, del YAPE, así que, muy agradecido, pero también con el super chat, o también, eh, también entiendo que cuando no estamos en transmisión, también pueden dar su donación, a través del símbolo del corazón, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Muchas gracias, muchas gracias, ahí está justamente nuestro editor, colaboración a través del YAPE, 95, 29, 93, 349, a nombre del Yelcin Ramírez, ¿ya? Un pequeño aporte, nos sirve realmente, nos sirve, porque nos ayuda a cubrir, tenemos, ah, yo decía que hay coberturas en agosto, porque tenemos torneos fuera de Lima, tenemos, tenemos dos en Arequipa, y uno en Trujillo, así que queremos cubrirlo todo, queremos, en nuestra intención, cubrirlo todo, pero todo va a depender, de los fondos que tengamos, ¿ya? Así que se les agradeceré, se les agradecería mucho su soporte, ¿ya? Si es que es posible, se agradece mucho su soporte a través del super chat, o a través del YAPE, eh, así que, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que, han estado presentes, eh, el viernes, vamos a anunciar el viernes, pero debía estar como esta hora, ¿ya? Once de la noche, creo, ¿ya? Diez, once de la noche, ¿ya? Vamos a que sea diez de la noche, ¿ya? Vamos a que sea diez de la noche, un poquito más temprano, para que también en Argentina, Facu y sus amigos nos puedan ver, ¿ya? Son dos horas de diferencia, o en Chile también, si hay alguien de Chile, este, también, ¿tú, Jimmy, eres peruano? A ver si nos responde, Jimmy, ¿ya? Este, sí, eres peruano, ¿no? Sumo, ¿no? Eh, así que, muchas gracias a todos, Jimmy, Lastarria, Facu, Ferreira, eh, también Bruno Macha, que siempre está por ahí, siempre está con nosotros en todas las transmisiones, Libertad 2552, también, presente, Quique Solís, que siempre comenta ahí los Twitter, está ahí bien presente en nuestras publicaciones, Freddy Chipana, Ni Hablars, es la estrella de los Space, cuando somos los Space con los cometeros técnicos, Milito Rojo, ¿qué tal, Milito? Me había olvidado responderte, ¿qué latino dirá mejor en Wibledon? Bueno, yo creo que Serundolo, ¿no? Fran Serundolo, me parece, ¿no? No, no, no tengo dudas, no, no, me corrigo, Nico Yar, lo siento, Nico Yar iba a ser, ¿ya? Lo siento, Milito Rojo, que asumo que eres independiente, este, yo creo que ya arriba va a ser, yo creo que ya arriba va a ser, ¿ya? Pero, todo depende del cuadro, creo que eso lo podemos hablar el viernes en la noche, hay que ver el cuadro, porque mucho depende de eso, pues, ¿no? ¿ya? Ok, muchas gracias, Rion Zavala también, muchas gracias, el sorteo de elegimos el viernes, y la hora, me parece que es mediodía, UK, 6 de la mañana, Perú, pero ya, lo vamos a chequear, lo vamos a confirmar, ¿ok? Muchas gracias a todos, Bruno Macha ya lo saludé, este, Jorge Montes, gracias también por comentar al inicio, eh, gracias, Indela Sionova, muchas gracias por estar, en esta transmisión, siempre estás presente, en las transmisiones, y Félix Villanueva, también muy ácido, en nuestra cuenta de Twitter, en nuestras publicaciones, muy, muy comentarios, muy aceptados, siempre Félix, gracias por estar acá, este, ya, ojalá que mañana sea un buen día, ojalá que Michela confirme realmente su favoritismo, ojalá que Romina no pase mucho susto, partido complicado mañana, y ojalá también, que Brian Panta, nos dé alguna sorpresa, el día, en unas horas, ¿no? Porque ya es el día de hoy, en unas horas, ya es miércoles, ok, gracias a todos, y estamos en cualquier momento presente, hasta luego, que tengan buenas noches, y estamos en cualquier momento presente,